Hola estimados amigos es un gran gusto saludarles les habla Oscar Chile Monroy del grupo MGI Chile Monroy y Asociados invitándolos cordialmente para que se suscriban a nuestro canal en Youtube, hagan clic en la campanita y compartan esta información porque seguramente será útil para varios por no decir cientos de contribuyentes el RTU o sea el registro tributario unificado del contribuyente en la categoría de empleados en relación de dependencia la pregunta que nos han hecho es ¿debo de actualizar mi RTU como empleado ante la administración tributaria? la respuesta, estimados amigos en relación de dependencia todo empleado en relación de dependencia si debe de actualizar su RTU RTU ante la administración tributaria la obligación está contenida en el último párrafo del artículo 120 del código tributario que establece de manera general que los contribuyentes o responsables deben actualizar o ratificar sus datos de inscripción anualmente nótese bien contribuyentes con exigencia es que se haya inscrito ante la administración tributaria obviamente un empleado en relación de dependencia se inscribió previo a optar obviamente a la categoría de empleado se inscribió y tiene su número de identificación tributaria en ese sentido el artículo 120 está diciendo contribuyente usted está inscrito se actualiza y ello es aplicable para empresas para profesionales para asociaciones no lucrativos y también para empleados en relación de dependencia en el artículo 120 nosotros le hicimos la prueba a un amigo en relación de dependencia consultamos su estado en la SAT a través de su NIT y él nunca había actualizado su RTU y le salió una leyenda y dice tipo de incumplimiento datos del RTU pendientes de actualizar o sea que la SAT también ya tiene controlado eso amigos compañeros en relación de dependencia actualicen su RTU cada año según una información que publicó la superintendencia de administración tributaria se hace cada año en ocasión posterior a la fecha del cumpleaños es decir si cumpleaños por ejemplo el 1 de enero de cada año obviamente pues el 2 de enero ya debe actualizarse el 20 de octubre pues el 21 ya tiene que actualizarse y así sucesivamente pues cada año dice actualizar o ratificar se sugiere hacerlo para evitar sanciones o bien inconvenientes tributarias a la fecha Gracias.